hola buenas aquí caray bienvenidos a gran cross bienvenidos a un videito sobre las novedades que tendremos el día de mañana y es que se acerca la colaboración de attack on titans cerca ya después de tres años de hecho ponen tres años y dos meses luego lo pone por aquí julio de 2020 julio de 2020 tres años y dos meses flipas desde que vino la última vez esta colaboración con attack on titan qué pasa con esto pues bueno vamos a echarle un vistazo a todo lo que son las novedades al respecto los cambios que van a recibir los personajes y obviamente los nuevos personajes como es bastante largo esto voy a ir un poquito resumido vale primero de todo pues aquí tenemos un breve resumen de lo que está por venir vale viene un nuevo levi no de hecho viene un nuevo levi viene un nuevo eren viene aquí lo que es el banner de la colaboración tenemos los tickets del login tenemos la world quest y un bingo y luego tenemos el evento del titán y misiones especiales por lo tanto vamos a tener por aquí dos multis adicionales tema de los nuevos héroes aquí los tenemos vale a los dos nuevos personajes tanto el nuevo eren como el nuevo levi vale los tendríamos por aquí han venido ya con el bufo tened en cuenta eso han venido ya con todos los cambios en el personaje así que bueno podemos esperarnos que el personaje de salida esté un poquito mejor ahora lo veremos vale primero todo por cada eren de personaje azul por cada aliado gigante humano en el campo de batalla aumenta las estadísticas del héroe un 10% cuando el héroe ataca un enemigo aumenta el daño un 30% por cada ventaja que tenga el enemigo y si el héroe ataca con ventaja de tipo es decir si eren ataca personajes que sean rojos va a aumentar las estadísticas ofensivas un 20% además este héroe cuenta como raza gigante y al comienzo de turnos aliado los aliados que sean gigantes que hayan recibido daño se van a curar un 10% de la vida máxima lo cual está guay el ese uno es daño bueno un daño ex un daño nuevo que se llama supresión que es que si le pegas enemigos con desventajas vas a duplicar el daño y también se va a duplicar el propio eren el daño crítico el s2 lo que hace reducir estadísticas defensivas y pegar un guantazo y luego la última te aumentas la probabilidad de crítico y haces daño de punción es decir duplicas el daño crítico veis aquí 340 por ciento pero bueno esto le hicieron algunos cambios y está ahora en 550 vale le cambiaron el tema de el tema del multiplicador la última te del eren y luego tenemos el nuevo levi que es el personaje a pelear contra los equipos de demonios vale es un personaje que sólo funciona cuando el enemigo tiene ventajas y lo que hace es el al comienzo de la batalla se da a sí mismo una marca de defensa la marca de defensa lo que hace es aumentar un 80 por ciento la defensa crítica de levi y anular las desventajas aparte de eso aumenta un 30 por ciento la perforación de levi por cada aliado que haya de raza humano en el campo de batalla si tenemos tres aliados humanos vamos a tener un 90% más de daño cuando el héroe usa una habilidad antes de utilizar la habilidad elimina una ventaja de todos los enemigos y si eliminas una ventaja aplicas lo que es una marca crítica a los que hayan perdido la ventaja vale en este caso la marca crítica lo que hace reducir la resistencia crítica un 50 por ciento aparte de eso aumentas un 40 por ciento el daño crítico por cada marca aplicada a los enemigos si aplicamos tres marcas vamos a tener un 120 por ciento de daño crítico adicional en la primera skill inflige un daño mortal es una habilidad nueva que lo que hace es duplicar la perforación de levi y si el enemigo tiene una marca crítica también va a duplicar el daño crítico de este levi el s2 es infectar en área y la última de lo que haces es aumentarte la perforación en este caso un 100 por 100 estando 6 de 6 y hacer daño de perforación a los enemigos lo mismo tiene 475 por ciento multiplicador lo han subido le han subido un poco el multiplicador y ahora pues pega un poco más vale temas de nuevos contenidos pues bueno tenemos la tienda de intercambio de monedas de dupes de personajes vale van a regalar un levi si tenéis un levi más pues tendréis un dupe y con tres dupes de otro personaje podéis cambiarlo por un personaje a elegir aquí tenemos las reliquias ya digo los personajes han venido cambiados la reliquia para leer en base lo que hace es completar dos orbes de ulti al comienzo de la batalla la reliquia de mi casa sólo funciona en pv lo que hace es aumentar por cada aliado humano un 10% el daño y no un 10% de estadísticas básicas y un 15% el daño y luego que el levi lo que hace es darse un 20% de daño crítico por cada orbe de este personaje el levi lo que hace es que si pegas si un aliado humano o gigante golpea a un enemigo va con un ataque de objetivo único vas a reducir la resistencia crítica de ese enemigo un 30% y levi por cada desventaja que hay en el enemigo se va a aumentar un 15% la probabilidad de crítico ya digo esto ha venido directamente cambiado a lo que es el a lo que es la versión global del juego vale ha venido pues eso con algún que otro cambio siguen sin ser wow increíbles los personajes pero bueno es un apaño por cierto el levi este el levi rojo el que regalan está bastante bastante bien vale nuevos paquetes lo de siempre paquete de 300 diamantes aquí tenemos el paquete del ticket ssr deciros que el ticket ssr es al azar entre uno de los cinco personajes de colaboración lo digo porque no puedes elegirlo no es como en el banner en el banner la tirada 600 bueno la tirada el la tirada número 20 creo que es lo que va a hacer es darte un personaje a elegir no en el caso de este ticket no es un personaje al azar y bueno el resto pues algún que otro pack interesante vale aquí por ejemplo 12 pendientes que está guay etcétera y esto que han hecho weekly subscription evolution pendent diamantes creo que esto está mal este es el pack este diario pero con pendientes creo que lo han cambiado no no está muy bien esto porque pone evolución de diamantes si esto cuesta 7 euros es una joya no y actualizaciones del sistema deciros que las cartas de lo que es él las cartas de la torre las han metido dentro de lo que es la tienda del árbol sin más han cambiado cositas del lobby vale esto esto es calidad de vida vale simplemente cuando ahora pulsas el botón del menú no te vuelves creo que no te vuelves a la taberna sino que te quedas en el mismo sitio si estabas en una ciudad pues te vuelves al mismo sitio o algo así y luego el tema del equipamiento lo han subido de 200 a 250 sin más nuevos eventos primero de todo un nuevo login login con 30 tickets para tirarle al banner de hecho 30 tickets con 7 14 y 8 29 30 así 30 tickets vale a lo largo de dos semanas el banner de la colaboración dura tres semanas la colaboración no la colaboración dura dos semanas pero el banner dura tres semanas para que lo tengáis en cuenta y bueno pues 30 30 ticket sitios así que bastante bastante guay y lo mismo con las misiones con el tema de las misiones pues podemos obtener un total de 20 tickets esto se puede completar el primer día sin ningún tipo de problema de hecho son visiones bastante sencillitas la única que es un poco más larga es esta que es completar la world quest de lo que es attack on titans y bueno conseguimos aquí 20 tickets y nos regalan a este levi que mirando un poco lo que son los personajes viejos el eren ahora está bien 6 de 6 está bien bien fin pero el levi está bastante guay el levi sí que sí que lo he visto pegar bastante lo he visto pegar críticos de 220k o algo así está muy bien el levi el levi rojo vale bueno tenemos aquí la world quest que es lo que os he comentado que es una misión un poquito más larga pero bueno aquí la tendríamos creo que nos dan efectivamente 10 diamantes y luego nos dan al eren sr para que lo tengáis en cuenta el nsr y skins para leer y luego bueno las cajitas está así vale tenemos un nuevo bingo un nuevo bingo donde vamos a poder conseguir la skin esta de eren gratuita podemos conseguir materiales de reliquia y podemos seguir obteniendo vale nos dan cuatro eren en la historia un eren en el bingo y en el bingo también nos van a dar dos reliquias y la skin del elen del nuevo eren no y luego tenemos aquí esto que es el tema de la misión cita del titán colosal vale que es pues eso el purimpu que os acordáis del purimpu pues es lo mismo porque este evento ya tiene 3 años y bueno ahí estaría no es un evento cooperativo se puede hacer entre cuatro personas este evento le vais haciendo daño al bicho hasta que hasta que lo matáis básicamente el que gana pues se lleva más recompensas y el que en cuarta posición te llevas nueve recompensas más el líder más el terminar la stage y si no pues bueno si quedas primero te ganas pues eso un total de cuarenta y tres materiales lo cual está joven quedar primero quedar un cuarto es una barbaridad de diferencia vale y aquí que tenemos tenemos es la otra reliquia no de hecho tenemos aquí dos reliquias tenemos aquí dos reliquias y el resto pues bueno skins gratis para el eren el el eren viejo el levi viejo y la mi casa vale tenemos el otro evento de aquí que se llama titan elimination no pone aquí que se pueda que haya límite para hacerlo no parece que haya límite así que puede que incluso haya farmeo infinito aquí en la versión global a no ser que hayan cambiado esto esto hace tres años podías había farmeo infinito de piedras azules en la versión japonesa la versión global lo limitaron a cinco intentos diarios pero en la versión japonesa había farmeo ilimitado de piedras azules así que bueno aquí parece que no han puesto no han puesto el tema del límite diario así que supongo que podrás hacerlo no lo sé por completar esto de aquí pues bueno vais a conseguir skin gratuita para el levi y otra reliquia así que bastante bastante bien bien aquí nos indican el tema de la reliquia se consiguen dos reliquias en la exchange de la colab una reliquia en el titán colosal y dos reliquias en el bingo un total de cinco reliquias estos materiales de reliquias se pueden utilizar para cualquier personaje de la colaboración de cualquier colaboración por ejemplo estáis en esta colaboración y no os habéis sacado a mi casa o como es normal la reliquia de mi casa que es para pv no os interesa bien qué pasa con esto pues que ese material en vez de hacerle la reliquia de mi casa le podéis hacer la reliquia por ejemplo a milín de la colab de tensura a naofumi de la colab de trate no yusa a rudeus de la colab de musoku a que nos dé la gana vale podéis hacerlo mientras sea personaje de colaboración lo digo por adelantar los acontecimientos si tenéis por ejemplo si os falta la reliquia de chitna y queréis hacérsela porque la utilizáis o la queréis utilizar porque la reliquia es bastante buena pues a lo mejor la reliquia de mi casa o la reliquia de ere en alguna cosa de éstas no os interesa y os merece más la pena hacérsela a esos personajes otra cosa esto dura un mes lo digo porque después de un mes estos estos materiales desaparecerán así que hacer reliquias a los personajes intercambio de king lo de siempre esto es boost events lo de siempre aquí podéis elegir que os den login tanto eren como el nuevo levi bueno ahí lo tenéis y luego temas de skins estas skins son nuevas no son reruns son skins nuevas para el viejo levi mi casa y el viejo eren y de temas de éstas y que son las las skins nuevas levi tiene una skin de pago como tal si queréis aseguraros al levi serían 600 no sería ni 600 diamantes son en total te van a dar cinco multis que serían 150 tendrías que gastar 450 diamantes en la colaboración para llegar a las 600 y gastar 60 diamantes en la de levi vale la de levi es de pago la ssr de eren es del evento del bingo para adelantar los acontecimientos no pero eso si queréis al levi pues os pilláis al levi y os compraréis la skin de 60 diamantes y eren bueno tiene aquí sus dos skins tal cual y luego de los personajes viejos pues bueno vuelven estas skins vale vuelven las skins para los personajes antiguos lo mismo skin para eren skin para mi casa y skin para levi y ya está dos nuevos battle events y aquí está el cambio a los personajes los han bufado los han bufado muchísimo muchísimo no pero este eren por ejemplo transformado ha pasado de hacer 20.000 30.000 de daño hacer unos 100.000 o algo así o sea que está un poquito mejor siguen sigue siendo este este es súper multidependiente ahora lo veréis pero por ejemplo el levi ahora está guay ahora está bastante bien utilizar al levi mete mete muy buenos críticos la mi casa sigue siendo yo de verdad lo voy a decir sigue siendo una basura así que siento muy mal hasta mi casa porque encima es para pv es la lástima que tiene su s1 no pega porque es daño de herborrajea y su s2 pega menos aún porque es daño de técnica secreta en área por mucho que lo hayan bufado entonces mi casa yo lo siento mucho pero lo que habla de aquí de la pantalla porque no pero le den y el levi están guays les han aumentado un poquito las estas ahí estáis viendo lo que es el aumento la verdad es que el eren se queda bien no tienen mucha probabilidad de crítico creo que se queda en total esto es si a nivel 60 sin incluir awaken o skins vale creo que el eren con este 60 por ciento creo que se quedan unos 80 por ciento de probabilidad de crítico que transformado el titán 6 de 6 sería unos 130 por ciento de probabilidad de crítico o un poco menos no pero más o menos se queda a esas stats y el tema del levi no necesita probabilidad de crítico de hecho le han subido la probabilidad de crítico no sé para qué supongo que para que pegue más críticos con el s2 pero levi si pega al a un enemigo al enemigo con menos vida vas a asegurar crítico por lo tanto ya digo que asegura prácticamente siempre crítico y bueno temas de del resto de personajes han cambiado la pasiva de mi casa la pasiva de mi casa antes le tenían que pegar diez veces al equipo para cargarse ahora solo tienen que pegar cinco bueno y el daño de técnica secreta lo han aumentado lo han aumentado hasta un 300 por ciento de multiplicador sigue sin pegar sigue sin pegar yo lamentablemente hasta mi casa no merece la pena y de temas de del eren pues sí que es cierto que la han buscado un poquito más vale el s2 ahora han hecho que sea el mismo s2 que milim lo que hace es hacer daño sellar las ultis y lo que va a hacer también es reducir los orbes de ulti vale esto es lo mismo que el s1 del router de halloween o que el s2 del feldris festival no por ejemplo para para daros una idea y luego la última te cuando lanzas la última te ahora te das más estadísticas hasta un 50 por ciento estando 6 de 6 yo creo que leer en lo tengo 3 de 6 lamentablemente a ver si puedo sacarme algún que otro dupe para tener los 6 de 6 pero ya digo que tampoco es que sea la gran cosa estos personajes y esto de aquí es que los han cambiado porque esta habilidad vale esta misma habilidad es la que tiene el nuevo eren vale el nuevo eren en esta habilidad antes duraba un turno ahora lo han subido un turno cada nivel vale dura dos turnos y en último nivel dura tres turnos cual está guay porque dura más tiempo el tema de la reducción de estadísticas defensivas lo cual está genial y nada más vídeo larguito pero la verdad que son bastantes extensas las cosas en esta colaboración así que nada más mañana directito echando un vistazo a toda la colaboración estaremos en directo en la plataforma morada que tendréis en la descripción a la hora del login vale para haceros una idea y nada más probaremos a todos estos personajes y veremos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós